mira aquí lo que dijo en Misha gracias una vez más a Yuri Urbano DJ que saben que es productor de esta casa gracias Yuri síganlo en su canal de YouTube por cierto fíjate que aquí en Misha confunde es que hay un lavado de cerebro que es profundo caballero tenemos que ser conscientes de eso este hombre va a confundir ahí respeto y educación con silencio fíjate que él dice no basta que uno uno trate con respeto a los demás no te tratan con respeto yo trato con educación y no me tratan con educación él ahí se está refiriendo a que él por ejemplo hizo su canción y lo han seguido criticando después de la canción me explico que dijo patria y vida hasta cierto punto y lo han seguido criticando y que aunque él se ha quedado callado y no ha dicho que es comunista que va para Cuba que quiere ir para Cuba porque esto al final es lo que ha pasado ¿verdad? la gente como Alejo Tawola o como nosotras no nos callamos y seguimos criticándole las cosas o hablando de su vida privada que sale al público tampoco es que estamos sacando a la luz nada que tú no hayas dicho él tiene una confusión que es lo mismo que hace el régimen el régimen considera no le importa que tú pienses contra ellos lo que le importa es que no lo digas lo que le importa es que no lo digas esa es la piedra angular de la dictadura del comunismo del marxismo esa es una piedra angular sobre la que se construye toda esa porquería de ideología y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de doble moral y es que tú piensas una cosa pero dices otra para que en la apariencia no te molesten o para en apariencia apoyas al régimen aunque por dentro estés en contra completamente entonces él ahí va a hacer esa distinción y todo el tiempo va a estar sobre la base de que no se debe hablar de él si él se porta bien amor tú eres un artista y déjame no adelantarme vamos a escuchar sí vamos a vivirlo juntos compartamos compartamos claro verdad que ya todos los días es por la hecho por ver cualquiera sale hablando de Michi en Michi en Michi y esto y saboteándote el trabajo y saboteando todas las tallas y nada me emocionó medio sí dentro de poco dentro de poquito dentro de poquito como no me da cuenta ya que aquí en Miami es un negocio tú sabes sentarte a hablar pingas de cualquiera ahí va ya hay tener dos o tres esponsores y buscar dinero ahí va entiendo esa es otra de las cositas que voy a hacer para este año esa es otra de las cositas que voy a hacer voy a buscar también ese dinerito que hay aquí en Miami que hay una pila de sponsors y una pila de negocios como les duele que le hace falta que lo promuevan y hay mucha gente necesitada de brev y de chisme y de entonces se llama después no quiero que me digan de que Michi no respeta a nadie que Michi desmuteate porque esto es grande y fuerte y poderoso ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua ok desmuteate desmutea mi amor desmuteate que te desmuteaste mira menos mal porque no te voy a hablar no me voy a hablar no me voy a hablar es demasiado para este señor para este señor ay Misha que tristeza primero más tristeza porque si ya tú tienes que llegar a ese punto es que de verdad su música está en cero pero tú no acabas de hacer una canción que tiene 3 millones de visualizaciones te das cuenta porque viven en la mentira en la oscuridad en la doble moralidad mi amor pero además señor mío Mishael lo que hacemos nosotros los youtubers sobre todo los youtubers serios los youtubers con éxito gracias al público gracias a la confianza de todas estas personas las 1500 personas que tenemos ahora mismo conectadas a las 8 y 40 de la mañana cierto no es hablar pinga y lo voy a hablar en tu idioma aquí no hablamos eso aquí damos información por supuesto damos entretenimiento pero por sobre todas las cosas Misha hacemos patria y vida todos los días no un día que me parezca una canción hacemos patria y vida todos los días y lo otro déjame bajarlos de esa nube y Liu seguramente va a ampliar en esa línea no es tan fácil obtener esa cantidad de sponsors como ellos creen aquí hay que sangriarse y ganarse la confianza de los sponsors y por eso agradecemos a los que tenemos que están por nosotros ya por muchísimo tiempo eso no es así mi vida no sabes absolutamente nada y eso explica mi vida porque tu negocio de la música va muy mal porque no entiendes nada andáis perdidos en el mismísimo llano hermana te paso la bola está perdido en el mismísimo llano y tu manager que se las da de americano nacido aquí que se las da de negociante que se las da de wow yo soy el empresario no sabe nada tampoco porque que tú no sepas nada yo puedo pasarte la mano y decir bueno el hombre viene de Cuba es como todos nosotros que 10 años después todavía estoy aprendiendo cómo hago cómo mejoro el crédito yo puedo entender eso pero tu manager que es americano y que se la da de gran empresario no sepa cómo funciona esto y que no te lo haya explicado a lo mejor lo sabe y no se ha sentado contigo a explicártelo porque te considera demasiado bruto y piensa que no lo vas a entender no es que además buen punto buen punto Mishael yo creo que tus cañones deberías redirigirlo hacia la persona que te ha hundido que ha sido ese señor que tú tienes como manager porque si vamos a recordar que desde el principio yo sabía que esto venía que esto era la debacle de la carrera de Mishael cuando ese señor se sienta y nos escribe todas las basofias que nos escribieron nosotros aquí en nuestro programa en nuestro canalito además hay que decir que era un triste canalito de 150 conectados cuando se escribió o sea estamos hablando de que era por eso es que hemos llegado Misha a 1527 no es por hablar de los artistas es por hacer un gran trabajo y te voy a explicar cómo obviamente nosotros definitivamente vamos a tener que hacer un curso para influencers hay que hacer eso porque estamos dando demasiado datos mira te voy a decir exacto regalado 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 mira Miami no es una ciudad que parece que hay un dinerito perdido en Miami y que la gente en Miami se dedica al chisme y que los hay sponsors en Miami necesitando promocionarse y hay mucha gente que le gusta consumir el chisme me parece que ahí tienes una concepción equivocada no porque todo eso no sea cierto sino porque no es Miami amor así es como funciona en el mundo de la farándula desde hace siglos siglos en Estados Unidos en España en México en todas partes donde único eso no funciona así es en Cuba porque no hay libre prensa amor por eso es que queremos cambiar el sistema y por eso es que te pedimos que no vayas a Cuba no solamente por los presos políticos que también no solamente por el hambre que también por la miseria que también es por la libertad amor que no existe es fundamentalmente por la falta de libertad y que en los medios de comunicación de Cuba no haya chisme no haya farándula no hay nada es por falta de libertad que están arriba de ti que primero no hay prensa independiente y ahora con los youtubers le caen arriba para que se vayan y esto me está abriendo ahora se me está abriendo la se me está abriendo ahora mismo de repente bueno ahora ahora se cierra de repente bueno bien viste a Misha lo que hay que hacer no y además seguir en el hilo papi te voy a decir una cosa otra cosa los sponsors no te contratan porque tú quieras porque tú te sientes hablar ping de nadie no 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 te voy a decir más y aquí va un consejo para todas esas plataformas que están pagando conectados porque hay hay plataformas que no voy a decir porque por respeto a la persona que estaba haciendo esa directa tengo que decir que no es nadie del chat para que no vaya es un youtuber que está fuera del chat y no es youtuber ni siquiera es un periodista que lo vi y tenía 1500 personas conectadas y tenía 3 comentarios en el chat es como cuando ves al paparazzi con 900 conectados y ese chat se mueve en cámara lenta y uno y dos no no caballero mira el chat como se mueve mira este chat como se mueve míralo entra entra ahora mismo en youtube y mira como eso lo hace y no me da tiempo a leerlo entonces por favor no hagan eso ¿tú sabes por qué? porque el sponsor tú lo puedes atraer con una mentira pero no lo mantienes con una mentira porque si no vende su producto el sponsor no te va a pagar para que tú no vengas nada o sea tú tienes que vender y aquí nos esforzamos y por eso le pedimos a ustedes todo el tiempo que apoyen a nuestros sponsors vamos a apoyar porque así también se hace patria para que nuestro mensaje pueda continuar porque estamos aquí gracias a nuestros sponsors que lo que están haciendo Misha no es respaldar el chisme es respaldar el mensaje político el mensaje patriótico la actitud la línea los principios los valores eso es lo que apoya a un sponsor y por eso es que Cintia no tiene sponsor porque nadie va a apoyar a una comunista por muchos miles de personas que ponerte es que no vayas más allá Jessie Ward no tiene sponsor la otra la veo que es lo que estaba vendiendo Lola ahora de repente que cambió cuadros cuadros imagínate tú a esta altura de juego no compre nada ahora la niña es pintora que no terminas nada mi amor va saltando como un saltamonte de una cosa para otra yo entiendo que Da Vinci era bueno en todo pero no es tu caso que pena me da como he dicho eso es alumna de todo y maestra de nada que triste con razón está tan frustrada esa niña está frustrada muy frustrada y la entiendo y tan ansiosa comiendo tanto mami has engordado mucho pero bueno pero yo como no sé hablar viste tengo un programa todos los días yo como no sé hablar con sponsor con una gran amiga todos los días con más de 1500 conectados en fin que te voy a decir pero eso es porque yo no sé hablar oíste te lo voy a sacar hasta el día que se muera con la tumba el espetáculo aquí me voy la que no sabe hablar perdón me puse que no sé me puse que no sé le velo le velo le velo le velo le velo oh que pena me da con el coche Misha te quiero ver te quiero ver porque además no solamente es que puedas comunicar que puedas hablar que el don de la palabra tampoco es uno que tú tengas amor y de la adicción y todo eso tampoco es no solamente que tienes que comunicar es que el el influencer de hoy en día realmente youtuber cubano es una persona que reúne en sí misma en sí misma muchas cualidades y muchos conocimientos conocimientos de comunicación de marketing de diseño de muchas cosas políticos históricos no te puedo explicar la cantidad de cosas que tú tienes que saber para sentarte aquí y triunfar de hecho sabiéndolo todo que puedes sentar y fracasar entonces amor no es así no es que me siento y hablo y ya ya vivo de esto viste porque ahí al final lo que hay es una degradación y un intento de desacreditar y de minimizar el trabajo que se hace como si no como si esto fuera un trabajo ni hiciera falta yo me pongo mi imaginación se pone a pensar ese Misha parado sentado es que el chocolate intentó tener un podcast también ya pasó por ahí choco yo me lo imagino renderiando como el choco baby lores trujillo amores no es así tan fácil no es tan fácil como parece tú sabes por qué parece fácil porque somos condenadamente buenos por eso parece fácil yo siempre me encanta la definición del ballet o sea la gente que sabe de ballet y eso he escuchado hablar y te dicen que el ballet es precisamente cuando se hace bien cuando parece fácil cuando el bailarín parece que no se esfuerza y lleva un trabajo y una disciplina y un sacrificio y un dolor un dolor extremo para lograr esa pluma que salta y que vuelve que flota y que te dan deseo de pararte tú y hacerlo tú y cuando tú lo haces no, no era tan fácil nada no era tan fácil nada ah, che, ah, sí mermano y que te dan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.